Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a los que se mojan por la calle, y se mojan en la vida, y dan la cara en particular, os anuncio ya que en unos días, no sé si mañana, esta tarde, no lo sé, igual habrá un vídeo de esos que os gustan de lecerdos, de lepiges, sí, 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 lepiges, lepiges, ¿vale? Sí, acojonante, acojonante, estuve ayer comiendo palomitas, ¿vale? Y unos sándwiches de sobrasada, con ahí un poquito de queso azul, ¿vale? Un poco derretido el queso azul, lo buenísimo, mientras que veía el live. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Impresionante. Bueno, la excusa era para que me vierais completamente chupado, o sea, completamente. Me ha caído una en el centro de Valencia. Bueno, ahora ya estoy a escasos metros de casa, y la verdad es que ahora ya no lleve, gotea un poquito y ya está. Así que me voy a dar prisa. Me está ya. Este fin de semana, los dos equipos de la ciudad de Valencia van a ser protagonistas. Los dos, ¿vale? Porque los dos juegan ante los equipos que siempre parece que estén jugando un clásico entre ellos. Si uno gana, el otro gana, el otro pierde, el otro pierde y cosas así, ¿vale? Real Madrid-Barcelona. El Real Madrid recibe al Levante y el Barcelona recibe al Valencia con el fútbol. Algo curioso, porque normalmente dos equipos de la misma ciudad tienen que jugar uno fuera y otro en casa, por tema de seguridad. Porque esta misma jornada se repetirá en la segunda vuelta y tendrán que jugar los dos en Valencia. Imaginaros el lío. En el mismo fin de semana, Real Madrid-Barcelona aquí. Yo creo que algo no funciona bien. Algo no ha funcionado bien en el calendario asimétrico y en todas estas historias. Bueno, lo decía por una sencilla razón, ¿vale? ¿Queréis que saque pronóstico en YouTube? Un pronóstico exclusivo para YouTube y habrá otros, evidentemente, para el canal Frica. Aquí abajo tenéis el enlace, ¿vale? ¿Queréis que saque pronóstico exclusivo? Para el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis, dejar 100 likes para pronosticar esos dos partidos. Tanto en el canal Free como aquí en YouTube, ¿vale? Con dos pronósticos distintos o con un análisis más profundo, dejando bastante claro por dónde voy a ir en los pronósticos. Repito, este fin de semana, Fútbol Club Barcelona, Valencia Club de Fútbol, Real Madrid, Levante, Unión Deportiva. Valencia decide el clásico, si podemos decir así, de la cuarta jornada. Ah, y por cierto, una cosa, a los de Goal Televisión los quiero mucho, les aprecio mucho, pero no es bonito decir que el Madrid tiene un calendario muy fuerte en septiembre y hablar de los Asuna, hablar del Sevilla, hablar del Atlético Madrid y hablar del Paris Saint-Germain. El Levante, en las últimas fechas, también le ha tocado la cara al Madrid en el Bernabéu, ¿vale? Y el Levante también lleva muchos años en Primera División, Osasuna no. Nombráis a Osasuna por el típico miedo que tiene el Madrid a los Asuna, que yo lo entiendo, y además Osasuna ha hecho un arranque de liga muy bueno. Pero pasar de largo ahí el Levante como si fuera un equipo menor, cuidado a ver si nos va a tocar la cara el equipo Granota, que no es el Granada, el Epics, que es el Levante Unión Deportiva. Hasta ahora.